Bueno, qué alegría enorme Fer, también empiezo pidiendo disculpas por la demora, son días de muchísima actividad, pero me van a saber entender en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, hoy estuvimos en Ezeiza hace un ratito, inaugurando un jardín de infantes. Es el edificio escolar número 204 que inauguramos en esta gestión. Ya parece historia antigua, pero a veces para tomar dimensión de la tarea de gobierno, tuvimos dos años de pandemia donde construir era imposible y venimos de un gobierno anterior que había cerrado escuelas rurales, escuelas del Delta, que se habían ensañado con los maestros y maestras de la provincia de Buenos Aires. Me acuerdo que una vez habían planteado que podían ser reemplazadas y reemplazados por voluntarios, como si la tarea... Otra vez dijeron Fer que terminaba siendo maestro o maestra aquel que estaba frustrado o que no llegaba a cumplir con otra posibilidad u otro anhelo. Miren, mentirosos e ignorantes, nadie con más conciencia, nadie con más vocación, nadie más compromiso que los maestros y las maestras de la provincia de Buenos Aires, que los auxiliares, los docentes, los directivos. Tenemos el sistema educativo, el segundo más grande del continente y se mueve por la vocación y por el compromiso de ustedes. Muchas gracias por eso. Venimos de inaugurar el edificio número 204. En el gobierno anterior dijeron, yo Fernando, la verdad que no los encontré, pero dijeron que habían inaugurado 65 edificios escolares en 4 años de gobierno, endeudando la provincia y el país a 100 años con todos los recursos. Y a veces es difícil explicar, es difícil teorizar, pero eso es lo que piensa la derecha de la educación pública y gratuita. Porque no fue solo no ampliar el sistema educativo, fue además no mejorar la infraestructura escolar. Para que nunca más tengamos que lamentar que una escuela no tiene las instalaciones de luz, de gas o de infraestructura que necesita. Invertir en educación pública no es un discurso, es una realidad. Ahora, le quiero agradecer también especialmente a Fernando y a la dirigencia y a los funcionarios de La Matanza. La Matanza es un distrito, lo ven aquí, lo ven aquí, 2.870 dispositivos se están distribuyendo. La Matanza tiene una escala, tiene un volumen que se demuestra en cada una de las decisiones, pero tiene también un intendente y una vicegobernadora que trabajan incansablemente junto con los funcionarios de cada una de las áreas. Por eso, Fer, no tengas duda que las ideas estas de dividir la Matanza, de fragmentarla, de cortarla en pedazos, no son ideas que vienen a proponer algo para mejor del distrito. Lo que estás haciendo vos es integrar la Matanza, es darle dignidad, es devolverle los derechos, es darle educación, salud, vivienda e infraestructura. Así que ese es el camino y esa dimensión que tiene La Matanza, porque hablaba recién de la elección de la provincia. La verdad que esto de digitalizar los jardines de infantes, sí, es pionero de acá, y es algo que llevamos adelante gracias al ejemplo de La Matanza en toda la provincia de Buenos Aires. Pero hemos también durante esta gestión vuelto a poner en marcha el Conectar Igualdad, un programa que ha distribuido en toda la provincia de Buenos Aires 167.000 computadoras para los pibes y pibas, 300.000 viajes de ingresados, recuperación salarial, transformación de los planes de estudio, ahí en el nivel inicial, llevar libros para fomentar la lectura, es decir, instrumentos, herramientas, materiales de trabajo, recuperar los salarios docentes que habían sido pisoteados durante el gobierno de la derecha, todas tareas que llevamos adelante para transformar la educación pública. Pero quiero decir que Fernando marcaba el triunfo electoral que nos dio el pueblo de la provincia de Buenos Aires, quiero decir que ese resultado electoral, 20 puntos de diferencia con las propuestas de la oposición, tiene como factor central y eje motor a lo que ocurrió acá en La Matanza. Una elección, Fer, que convalidó el trabajo que se ha hecho, pero sobre todo que soldó a fuego el compromiso con el pueblo de todo aquello que falta, todo aquello que no se ha hecho todavía, todos los sectores, los barrios que todavía no hemos alcanzado, es por eso que pedimos el voto aquella vez, no sólo por lo que se hizo, sino por todo lo que nos falta, pero quiero decir que es importante hoy, en gestión, mostrar la enorme inversión que se está haciendo en la educación pública de la provincia de Buenos Aires, porque hay que cobrar conciencia y tomar dimensión de todo lo que está en juego este domingo. Yo entiendo que la provincia de Buenos Aires ha dado una enorme muestra de voluntad política, el pueblo de la provincia de Buenos Aires le ha dado un enorme respaldo a las políticas de gobierno, de ampliación de derechos, de salud pública, de educación pública, de vivienda, de dignidad, nos han dado un enorme respaldo. Pero quiero decir también que este domingo, y lo veíamos en el debate presidencial el otro día, este domingo todo lo que hemos conseguido se pone de nuevo en juego y en cuestión. Estamos ante propuestas, que lo digo con el mayor de los respetos, aún con lo que uno piensa íntimamente, con el mayor de los respetos, porque los han votado y porque la democracia para nosotros es sagrada, lo digo con el mayor de los respetos. Pero quiero decir que esas ideas de que lo que puede mejorar la educación es la privatización, el arancel, el ajuste, la motosierra, la dinamita, esas ideas son a las que le dimos la espalda a los bonaerenses el domingo de la elección. Ese respaldo que dieron es un respaldo a la educación pública, gratuita, obligatoria, para todos y para todos. No vamos a dejar a nadie atrás, pero eso implica también comprender que hay discursos que están penetrando hoy en buena parte de nuestros conciudadanos. Acá en la provincia yo creo que hemos discutido y comprendido que no era por ahí. Pero tenemos que reforzarlo y tenemos que volver en estos días que faltan a dar esa discusión, porque está en riesgo la escuela pública, porque está en riesgo la gratuidad, porque está en riesgo la inversión, porque está en riesgo el salario docente, porque está en riesgo de nuevo que nuestro sistema educativo, un sistema educativo que incluso los referentes que teóricamente inspiran las ideas de la derecha argentina, como son Sarmiento, como son Roca, comprendían que sin educación pública, sin llegar a todos lados, sin la universalidad y la gratuidad. El problema no es simplemente la discriminación y la desigualdad, el problema es también que se pone en juego la patria, una patria que construimos y construyen ustedes todos los días, enseñando paz, enseñando soberanía, enseñando que la patria es el otro en todas las escuelas de la provincia. Por eso cuando nos dicen que la gratuidad es mentira, están discutiendo eso y lo escuchamos el otro día también en el debate de los candidatos presidenciales, uno decía que en realidad lo que nosotros llamamos educación gratuita no es gratuita, que no hay nada gratuito, que lo paga alguien y escuchen bien cuál es la ideología subyacente en este tipo de opiniones, decían que cuando nosotros abrimos un jardín de infantes en un barrio popular o los jardines comunales, que en realidad alguien lo paga y dicen que es un robo, dicen que es un robo, porque lo tiene que pagar alguien para dárselo a otro y que ahí el Estado lo obliga a pagar y que eso no puede ser más. Contra eso, tan atrás, tan profundo, tenemos que discutir de nuevo. Yo vengo acá a reafirmar que es absolutamente al revés, que darle educación pública, que abrirle las puertas de un jardín de infantes a aquellas familias que no pueden pagarlo, de una primaria, de una secundaria, de una universidad, o como ahora tiene la matanza, de dos universidades públicas, lejos de ser un robo, es el acto de amor solidario. Más hermoso, más emocionante que podemos hacer. Aquel que si no, no tenía nada, estaba en juego su futuro, que al quedarse por fuera del sistema educativo seguramente iba a tener una vida más compleja, más complicada, menores oportunidades, peor futuro, menos horizonte, más dificultades. La educación pública gratuita es dignidad, pero además créanme que no hay mejor inversión para la sociedad argentina, aunque estos miren todo desde la perspectiva egoísta del individuo aislado, no somos la ley de la selva, no somos individuos aislados y egoístas, es una sociedad, es una comunidad que ha decidido invertir en la educación pública porque es así como más vamos a tener la garantía de generar más valor, más riqueza, más trabajo, más futuro para nuestra provincia. Cada peso invertido, y se lo digo a ese candidato, en un jardín de infantes, en una primaria, en una secundaria, vuelve multiplicado por 100 y por 1.000. Cuando esos pibes y esas pibas aprenden a leer y a escribir, pero además aprenden cuáles son sus patriotas, cuáles son los ejemplos, cómo se formó nuestra patria, aprenden también algo que les falta a algunos, que las Malvinas son argentinas. que San Martín liberó a un continente. Lo aprenden ahí, pero después siguen aprendiendo, siguen progresando, siguen acumulando y generan valor y generan riqueza para nuestra provincia. cada pibe y cada piba que recibe la educación pública y gratuita, es una inversión social que nos va a traer un futuro mejor, desarrollo, progreso, industria, trabajo, y es eso lo que pensamos como comunidad y como pueblo, la educación pública, que lo entiendan de una vez, no se vende, se defiende. Por eso, en cada jardín de infantes, en cada escuela, en cada barrio, en cada cuadra, en cada vereda, a explicarle a nuestros vecinos y vecinas que acá hay una boleta que nos quiere dejar sin salud, sin educación, sin futuro, como pueblo. Y acá en La Matanza se entiende bien, pero hay muchos que todavía están dudando. Hay que ir a buscarlos porque nos jugamos todo este domingo. Así que quiero decirle, junto con mi agradecimiento, con el trabajo de todos los días, por haber resistido cuando se los atacaba desde el gobierno de la provincia en la etapa anterior, porque han hecho durante la pandemia un trabajo de solidaridad, de responsabilidad y de conciencia inmensa, y también los atacaron por eso, por todo eso, por lo que luchamos, por lo que conquistamos, por todo eso, este domingo tenemos que hacer entender que este pueblo no quiere menos, sino más gratuidad, más educación pública, más universalidad de la salud, que queremos más vivienda, que queremos más infraestructura, que queremos más fábricas, que queremos más trabajo, y todo eso se va a lograr con una sola boleta, y esa boleta es la de Unión por la Patria, y dice Sergio Massa, muchísimas gracias a todas, a todos, a seguir trabajando, a seguir peleando, no nos van a arrebatar nuestros derechos, y menos todavía lo de nuestros pibes y nuestras pibas, gracias.